¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer unas riquísimas empanadas de verdura, empanadas de jamón y queso para ahora que se vienen los días más cálidos. Quedan súper súper ricas, son muy fáciles de hacer. Estos son los ingredientes, pero no te preocupes que como siempre te los voy a dejar en la cajita de descripción. ¿Dónde? Donde dice suscribirse, al costadito hay una flechita, la presionás y te lleva directamente a la descripción del vídeo. Como veías por ahí, tenía cebolla, morrón rojo, morrón amarillo. Lo vamos a llevar a una sartén con un poquito de aceite, lo vamos a rehogar con un poquito de sal y pimienta y lo vamos a reservar. Quería mostrarte estas tapas, ¿sí? Son tapas de empanadas, son las tradicionales, son comerciales, pero por ahí arriba te voy a dejar un link en donde te muestro cómo las hago yo caseras. También tenía un atadito de acelga, un poquito de espinaca, lo llevé a hervir, lo escurrí y lo piqué bien chiquitito y también lo reservé. Lo que vamos a hacer es mezclar ingredientes. Vamos a poner el jamón en un bols. Le vamos a colocar muzarella en este caso. Vamos a mezclar muy bien. También para hacer estas empanadas de jamón y queso más ricas, le vamos a poner granos de choclo, ¿sí? Puede ser de una lata de choclo. Le vamos a poner granos de choclo. También le vamos a poner huevo duro partido, bien chiquititos, que le quedan muy bien a estas empanadas de jamón y queso. La vamos a condimentar con sal, pimienta, comino. Si querés ponerle un poquito de esa cebolla y morrón que rehogamos, se la podés poner también, pero a mí me gustan así. Son súper, súper ricas. Le vamos a poner sal, pimienta, comino. Querés ponerle ajimolido, le podés poner. Querés ponerle orégano, también le podés poner. Vamos a condimentar muy bien y vamos a reservar. En otro bols lo que vamos a hacer, lo mismo con la acelga. Vamos a mezclar ingredientes. Como te contaba, tenía un atado de acelga, un poco de espinaca. Lo puse a hervir, lo escurrí y lo reservé. También le vamos a poner choclo, le vamos a poner huevo duro, bien chiquitito. Lo cortamos bien chiquitito y le vamos a colocar la cebolla y los morrones que rehogamos. Quedan súper, súper ricas estas empanadas de verdura. También lo vamos a condimentar. Le vamos a poner sal, pimienta, comino. Acá tenemos un poquito de queso fresco que tenía. También se los puse. En el caso de las de jamón y queso era mozzarella. En este caso es un queso fresco. Condimentamos y vamos a empezar a rellenar estas riquísimas empanadas. Te voy a enseñar dos tipos de repulgues para que las puedas diferenciar. Es muy fácil. Vamos a ser generosos con el relleno de las empanadas. Por ahí arriba te voy a dejar un link directo para que veas cómo hago yo las tapas de empanada. Empanadas caseras. Vamos a rellenar. Las tapas de empanadas vienen en tres tamaños. Vienen de copetín. Vienen las comunes, las normales, que son estas que estoy utilizando. Y después vienen las de roticería, que son muchísimo más grandes. Vamos a presionar bien para que selle bien nuestra tapa. Vamos a llevar las puntas hacia el centro. Vamos a unir y le vamos a hacer un pliegue. Acá ya tenemos hecho el repulgue para las empanadas de jamón y queso. Ahora te voy a mostrar cómo le hago el repulgue para las empanadas de verdura. Quedan súper súper ricas. Para estos días que vienen más templaditos, de calorcito, se viene la primavera y es una muy buena opción para compartir. Cerramos muy bien. Estas empanadas van a ir a un horno moderado, 180 grados, hasta que se doren y están listas. Presionamos bien. Vamos a comenzar a hacer pliegues. Y listo. Así nos quedan estas riquísimas empanadas que las vamos a ir poniendo en una placa, pinceladas con un poquito de aceite y las llevamos al horno hasta que estén doradas, están listas. Como te digo siempre, si gustas, si querés suscribirte a mi canal, no te olvides de darme like y activar la campanita para que cada vez que suba vídeo te notifique. Te invito a mis páginas de Instagram, arroba bronluli, a mi página de Facebook, lulibroncocinablogs y más. Si compartís este vídeo, sabés que me ayudas muchísimo. Te mando un besote enorme. Cuídate, cuida a tu familia y nos vemos la próxima semana. Bye bye.